Ramírez, secretaria seccional de salud de Antioch. Este Consejo Metropolitano de Salud es muy importante. Lo estamos teniendo en este momento en el área metropolitana. Es muy importante porque necesitamos articular acciones en torno a los indicadores y a los eventos de salud pública, especial vigilancia. En este caso, el brote que tenemos de cuatitiza. Cada institución, sin duda, está haciendo un ejercicio disciplinado y juicioso. El llamado a los ciudadanos en Antioquia completo es que tengan las medidas de prevención siempre presentes, que tienen que ver con el lavado de manos, pero mucho cuidado con los sitios donde estamos consumiendo alimentos.